Esta madrugada en la Ciudad de México se incendió una bodega en la colonia Cuchilla Pantitlán, en la Venustiano Carranza. Vecinos desalojaron sus hogares por precaución. Luego de unos minutos, los bomberos controlaron las llamas. No hubo heridos. Vámonos con Guillermo Segura. Las calles del Valle de México, otra emergencia, Guillermo. Justamente, Carla, la que mencionas en Cuchilla Pantitlán, vaya manera de despertar para algunos habitantes de la calle 1 y Río Churubusco, quienes despertaron justamente con las llamas y los estruendos, justamente, que salían de esta bodega, en donde se almacenaba principalmente azulejo y material para su construcción. Bueno, pues las llamas alcanzaron el techo, que tiene una altura de cuatro metros aproximadamente. Este se desplomó. Hubo servicios de emergencia, bomberos de prácticamente todas las estaciones en este lugar. Pues policías también haciendo resguardo para evitar la circulación vehicular y peatonal. Hace unos instantes ya se realizó los trabajos de remoción de escombros y de enfriamiento. Vendrán los peritajes en el transcurso del día para determinar con exactitud las causas de este siniestro. Afortunadamente, no hay reporte de lesionados. Así las cosas, Carla. Muchas gracias. Gracias, Guillermo Segura. Gracias. 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 Gracias.